Sigue mostrándose la hora Everton, Cerruti, la filtra bien para Bellucci, penal, sí, penal para San Lorenzo, se lo come Marcelo Oliveira, ha marcado Cunha, penal para San Lorenzo en el comienzo del partido. Y Cerruti que empezó a gambetear y tuvo la lucidez de ver un pase adentro, de primera instancia pareció falta. Y es adentro del área contra Bellucci, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, ahí se lo lleva por delante. Claro penal señores, se lo comió Marcelo Oliveira, correcto el árbitro uruguayo. Le va a dar a esa pelota Ortigosa, señoras y señores, en el comienzo del partido. Lo molesta Marcelo Grohe a Ortigosa. Señoras y señores, penal para el ciclón. Tres minutos y medio, atención. No te da señal, Ortigosa, veremos. El penal que va, Ortigosa. Gol de San, 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 San Lorenzo. Lo hizo Ortigosa. Qué monstruo que es pateando penales. Señores, San Lorenzo 1, Gremio 0, Ortigosa Loiza. Si San Lorenzo necesitaba un gol, lo necesitaba en este minuto, en este momento del partido. Antes que todo se agite, antes de que vengan algún pensamiento en la cabeza. Hay un golazo de penal, sí, este es un golazo de penal. Abrió el pie, el arquero arrastrado para otro lado y la puso casi en el ángulo. Un golazo. 1-0, gana San Lorenzo. Filo Stasso que viene, atención, atención, atención. Ahí está. Centro atrás. Viene. Gol. Gol de Gremio, Lincoln lo hizo. Gol de Gremio, Lincoln lo hizo. La única vez que llegaron al área. Convierte en el empate, muchachos, de Gremio. Volvió el público visitante a la tribuna. 1-1 el partido de la torre. Bueno, el fútbol tiene estas cosas. No había ninguna noticia de Gremio, ninguna. Ni favorable ni de favor, ninguna. Un pelotazo a la espalda. No hay achique, van retrocediendo. Un remate, parecía sin ángulo. Entonces, cuando la pelota pica, ahí tenía pensado el remate al arco. Cuando la pelota pica, ya queda sin margen. Decide el remate atrás y después un remate hasta defectuoso. Lo muerde. Y el que estaba en la línea no puede despejar. Era una fatalidad insólita. En el fútbol se puede jugar muy mal. No jugar y así empatar.